¡Uuuu a todos! Aquí Eddie en un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial rápido de cómo descargar e instalar Optifine para Minecraft 1.15.2. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador y acceder a la página principal de Optifine. Escribiremos Optifine en nuestro buscador, accederemos a la página principal, iremos a la sección de Downloads, luego al apartado de Preview Versions y aquí nos aparecerá Optifine 1.15.2 HD UG1 Pre-TC. Iremos donde pone Mirror, clickearemos y clickearemos en Descargarlo. Este automáticamente se nos descargará, le daremos en Descargar, haremos otro clic para ejecutarlo, luego haremos un clic donde pone Install y como vemos este se nos instalará correctamente en el sistema y ya estaría. Espero que os haya gustado, dejar un like, comentar, suscribiros y nos vemos en próximos tutoriales.